Música Toma tiempo, toma tiempo para pensar, es el recurso del poder. Toma tiempo para jugar, es el secreto de la eterna juventud. Toma tiempo para leer, es la fuente de la sabiduría. Toma tiempo para orar, es el más grande poder sobre la tierra. Toma tiempo para ser amigable, es el camino de la felicidad. Toma tiempo para reír, es la música del alma. Toma tiempo para dar, es demasiado corta la vida para ser egoísta. Toma tiempo para trabajar, es el precio del éxito. Toma tiempo para dar amor, es la llave del cielo. Luis Norman en Tú, un ganador. Estás entrando a una nueva dimensión. La dimensión del éxito y el crecimiento personal. La dimensión de tu grandeza y tu divinidad. La dimensión del desarrollo humano. La dimensión de tu programa. Opciones de vida. ¡Comenzamos! Amigos opsonautas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¡Qué gusto saber que nos están escuchando a través de la aplicación de Grupo Radio Centro, a través de la página de internet de Radio Centro 1030.mx. Y también, bueno, qué gusto saber que nos escuchan a través de Facebook, a través de YouTube. Es un honor contar con su presencia. Les mandamos saludos cordiales. Les deseamos un día, bueno, verdaderamente excelente. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? Pues mira, el tema del día de hoy es precisamente Mamba Mentality. Oye, Carlos, ¿y qué es eso de Mamba Mentality? Bueno, pues mira, lamentablemente el día de ayer, ayer domingo, pues lamentablemente falleció, pues uno de los más grandes basquetbolistas, como tú sabes. Bueno, pues esto la verdad a mí me consternó, me consternó demasiado. Y bueno, estamos hablando de Kobe Bryant. Qué triste, pues, que esto haya sucedido. Y sobre todo, qué lamentable, pues, que también esto haya sucedido justo. Y con su hijita de nueve años, de trece años, perdón, de trece años de edad, con Gianna María. Pues es verdaderamente lamentable, pero, pues, qué mejor homenaje le podemos rendir a un personaje de esta talla, pues que justamente el de hablar de su vida, hablar de sus frases y, por qué no, también hablar de su obra, de su gran trayectoria. Pues este, amigos opcionautas, es el tema del día de hoy, aquí en este, tu programa, Opciones de Vida, esperando que sea de tu agrado. ¿Qué te puedo decir de Kobe Bryant? Pues mira, yo creo que muchas cosas interesantes. En primer lugar, bueno, pues, él tenía, fíjate que solamente cuarenta y un años de edad. Acuérdate, bueno, yo no soy muy aficionado al básquetbol, pero, pues, conocer a estas figuras es importante por el ejemplo de superación, por el ejemplo de tenacidad, y siempre podemos aprender de ellos. Él nace, Kobe Bryant, el 23 de agosto de 1978. Fue hijo de otro basquetbolista, Joey Bryant, que llegó a disputar ocho temporadas en la NBA. En su última etapa como jugador, Joey, o sea, su papá, se fue a jugar siete años a Italia. Es por ese motivo por el que Kobe pasó gran parte de su infancia allá, en Europa, en el país de la famosa bota. Bueno, fíjate que a pesar de que la profesión de su padre era, pues, el baloncesto, durante su juventud, Kobe Bryant, pues, se interesó más por otros deportes como el fútbol. Sin embargo, en 1991, su familia se desplaza nuevamente a Estados Unidos, y Kobe decide definitivamente, pues, participar dentro del básquetbol, y se propuso jugar en la NBA. Jugando con su equipo de secundaria, pues, tuvo logros muy significativos. Pudo sobresalir, pues, con un gran puntaje, y pasaron los años, y siguió destacando, hasta que finalmente, en el año de 1995, tuvo que tomar una decisión muy importante en su vida. A pesar de que todas las universidades lo querían, pues, imagínate, era un elemento verdaderamente excelente, pues, él decidió, pues, dar un giro diferente a su carrera. Él decidió hacer las cosas de manera diferente. Todas, por su gran trayectoria, pues, todas las universidades lo querían tener en sus filas, como basquetbolista, pero, pues, él decide, este, no formar parte de ninguna universidad. Y, pues, él decide tratar de ingresar de manera directa a la NBA. Y, bueno, realmente, pues, se la jugó. Se la jugó, porque a veces hay quienes no lo logran. Pero, mira, el ejemplo de tenacidad, el ejemplo de esfuerzo, hizo que el día 3 de noviembre de 1996, con tan solo 18 años, ingresara a la NBA frente al equipo de Minnesota. Su primer año en California, pues, lógicamente, no fue fácil, ya que tuvo muchas lesiones que le impidieron rendir al máximo. Sin embargo, tuvo su momento de gloria en el All-Star, convirtiéndose en el jugador más joven en ganar, pues, una temporada ahí muy importante. Y, bueno, pues, todo esto culminó en una carrera verdaderamente brillante. Lamentablemente, pues, él muere en un accidente de helicóptero. Y, te repito, murió con otras personas. Eran nueve en total los que iban en un helicóptero de su propiedad. Y, fíjate, nada más, lamentablemente, muere ahí con su hija, Gianna María, el que hubiera sido cinco veces campeón de la NBA, con muchos reconocimientos, dos veces máximo anotador, 18 apariciones en el All-Star, 11 veces elegido en el mejor quinteto de la NBA. Y, pues, bueno, ¿cuál fue la filosofía que lo inspiró para lograr el triunfo? Pues, es lo que él llama Mamba Mentality. Mamba Mentality fue su filosofía que se puede resumir en sus frases y que se puede resumir en postulados que yo te voy a comentar el día de hoy aquí en este, tu programa Opciones Débil. ¿Sabes qué decía Kobe Bryant? Bueno, la primera lección de Mamba Mentality. La primera lección es ama lo que haces. ¿Sí? Ama lo que haces. Fíjate que también, pues, es el único jugador de básquetbol ganador de un Oscar. Imagínate. Bueno, pues, Cobb presentó su primer película de animación que él escribió por completo. Y su película fue Dear Basketball, o sea, Querido Basketball. Es, pues, no sé, una gran obra con música de John Williams. Y, bueno, pues, él, la primera lección de Mamba Mentality es tienes que amar esto. Todos estamos aquí porque amamos lo que hacemos. Tú también. No hay ninguna otra cosa que quieras hacer, ningún otro lugar en el que quieras estar. Si te preguntas constantemente por qué hacer las cosas, quizá no sea lo que quieres. Quizá no esté en tu corazón. Pues esta es la primera lección de Mamba Mentality de Kobe Bryant y yo aquí te haría la pregunta. Oye, ¿y tú amas lo que haces? Pues hay que amar lo que uno hace, amigos opcionautas, porque sin duda alguna ese es el secreto del éxito. Y mira, aquí estamos viendo en pantalla pues una imagen de Kobe Bryant con una de sus frases. Todo lo negativo, presión, retos, todo es una oportunidad para mí de levantarme. Tú estás pasando en este momento por una situación difícil. Bueno, pues esa situación que estás enfrentando, si lo tomas como Kobe Bryant, pues puede ser una oportunidad para levantarte. Acuérdate que la vida es como un gimnasio. en ese gimnasio nos estamos entrenando para hacerle frente a la adversidad. ¿Qué es la adversidad, amigos opcionautas? La adversidad son cosas que quisiéramos que no sucedieran, pero sin embargo suceden. Y pues mientras tengamos vida, eso va a seguir sucediendo. Por lo tanto, si no podemos cambiar lo que está afuera, pues sí podemos cambiar lo que está dentro de nosotros. también mira otra cosa que dice Kobe Bryant, no sé si puedo llegar a las estrellas o a la luna o donde sea. Si caigo por el precipicio o desde el pedestal, todavía habré aprendido algo. ¿Qué es este planeta, amigos opcionautas? Pues también este planeta es una escuela y hasta de las caídas más dolorosas y profundas también podemos tener grandes aprendizajes. Entonces, pues es lo que debemos de hacer. Mira, la segunda lección de Mamba Mentality de Kobe Bryant es aprende a dejarlo ir. Dice Kobe Bryant, no echo de menos la NBA cuando se retiró, hecho de menos entrenar las preparaciones, pero jugar no. ¿Qué jugador se atrevería a decir eso de forma tan clara? Uno que no fuera Kobe. Mientras todos los demás decían no, pues es que cómo dejó, cómo se salió de la NBA. Dice, tengo poder, dolor, veneno y alegría dentro de mi ADN. Esa es una canción que le gustaba mucho a Kobe Bryant y que sintetiza un poco su manera de pensar. Decía, cuando hago algo pongo todo mi empeño en ello. Cuando lo dejo también. Pues esta es la lección que deberíamos de aprender todos, amigos opcionautas. Estás en algo comprometete con ese algo. Estás fuera, pues hay que también aprender a dejarlo, hay que aprender a soltar. Esta sería la tercera lección de Mamba Mentality. La segunda, la segunda lección de Mamba Mentality. Pero mira, hay más frases de Kobe Bryant y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero tú qué opinas? Mira, dice, no puedo identificarme con gente floja. No hablamos el mismo idioma, no los entiendo, no quiero entenderlos. Pues, así lo quieres o más claro. Fíjate que tenemos una vida tan corta, tan efímera, que desperdiciarla en no hacer nada. O sea, que es lo peor que puedes hacer, lo peor que puedes hacer es no hacer nada. No hay que desperdiciar el tiempo ni un instante. Fíjate que cuando estaba preparando este programa, yo preparo los programas en la mañana, recibí un correo de un querido amigo que es Francisco Chávez. Entonces, Francisco Chávez me comparte un mail que le manda Robin Sharma. ¿Quién es Robin Sharma? Pues, es el autor del monje que vendió su Ferrari. Seguramente tú lo recuerdas. Entonces, fíjate que ahí en ese mail que le manda Robin Sharma a mi amigo Francisco, pues, vienen, digamos, las lecciones que según Robin Sharma, pues, deja la pérdida de la vida de este gran basquetbolista. Este, cosa que agradezco mucho Francisco que me hayas compartido. Mira, dice el correo que le manda Robin Sharma, el autor del monje que vendió su Ferrari a mi amigo Francisco Chávez, dice, este acontecimiento inesperado me recuerda muchas cosas, algunas de las cuales os ofrezco con un espíritu humilde. ¿Y qué es lo que dice? Pues, mira, una de las lecciones que nos deja esta pérdida, mañana no está garantizado, la gente muere todos los días, la longevidad puede ser un mal embaucador. Pues, así es cierto, eso es totalmente cierto, el mañana nadie lo tenemos garantizado, por eso, porque nadie tiene garantizado el mañana, pues, por eso hay que disfrutar de la vida, por eso, Kobe Bryan, por eso trabajaba duro y por eso no soportaba a la gente floja. También mira, dice este otro mail de Robin Sharma, dado lo frágil que es la vida, dile a tus seres queridos que los amas cuando los dejes cada mañana, hago esto todos los días y abrazo mucho a mi familia, claro, pues, efectivamente, amigos opcionautas, nadie de nosotros tenemos la vida comprada y, pues, ojalá que todos podamos regresar a casita y seguir con nuestros seres queridos, pero, pues, nadie tiene la vida comprada, entonces, antes de salir, debemos de ser espléndidos con nuestro cariño, con nuestro afecto hacia nuestros seres queridos, mira, dice también Kobe Bryan una de sus frases, cualquiera que desee ser uno de los grandes, debe entender los sacrificios que vienen con eso y tratar de lidiar con eso o prefieres quejar, quedarte como un jugador mediocre, pues, no, amigos opcionautas, la grandeza tiene su precio, la grandeza requiere de sacrificios, la grandeza requiere de dedicación, de entereza y eso a veces la gente no lo entiende, pero por eso dice o prefieres quedarte como un jugador mediocre, pues, efectivamente hay que decirle no a la mediocridad, pero mira, esta otra frase también es sensacional, lo más importante es intentar inspirar a las otras personas, para que ellos puedan ser grandes en lo que sea que quieren hacer, pues, yo creo que Kobe Bryan fue la inspiración de muchas personas y también él se inspiró en algunas otras, mira, por ejemplo, hay hay algunas frases que quiero pues, también compartirte, por ejemplo, lo que dijo Michael Jordan, este otro gran basquetbolista, mira lo que dijo al saber que falleció Kobe Bryan, lo que dijo Michael Jordan, dijo, yo amaba a Kobe, era como mi hermano menor, o sea, que fue una persona que se dio a querer, fue una persona, pues, que le ayudaba, le gustaba mucho ayudar a los demás y tenía una gran sensibilidad, y mira, aquí está, pues, el último Twitter que mandó Kobe Bryant, este Twitter se lo mandó pues, a alguien de apellido LeBarón, no es de los LeBarón de aquí, de México, que justamente también el día de ayer hicieron su marcha y que por cierto fueron pues repudiados por grupos de choque, gritándoles traidores y vendepatrias, pues ya esto es hablar de otra cosa, pero de los LeBarón de aquí, de México, pues yo creo que nadie puede criticarlos mientras no se siente el dolor de haber perdido a nueve miembros de su familia, en fin, pero ese es otro tema, pero bueno, hay un, hay un jugador este LeBarón que superó la marca de Kobe Bryant, fíjate, el cinco veces campeón de la competencia basquetbolística, felicitó a LeBarón James, tras haberlo superado como el tercer máximo encestador en la historia de la NBA, con 33,655 puntos en el duelo en que los Lakers cayeron ante Philadelphia, Kobe se quedó con 33,644 puntos, fíjate, Kobe que había ya logrado un puntaje muy bueno de 33,644 puntos, fue superado por LeBarón James, con 33,655 puntos, 11 puntos más, pero bueno, pues 11 puntos son 11 puntos, pues cuando Kobe se entera que había sido superado en lugar de decir no, este desgraciado me superó o como fue posible, lo que le dice Kobe Bryant a LeBarón James es sigue moviéndote en el juego hacia adelante, mucho respeto, hermano, ese fue el último Twitter que publicó en sus redes sociales Kobe Bryant, entonces pues tenía la suficiente humildad como para reconocer cuando alguien lo había superado, entonces es cierta esta frase, lo más importante es intentar inspirar a las personas para que ellos puedan ser grandes en lo que sea que quieran hacer, pues un verdadero ejemplo de vida, mira, también dice una vez que sabes cómo se siente el fracaso, la determinación persigue el éxito, ¿qué quiere decir esto amigos opcionautas? pues que a veces el fracaso no es tan malo, porque el fracaso pues simple y sencillamente nos enseña cómo tener más coraje para levantarnos y hacer las cosas de mejor manera, pues ahí tienes, pues este, ¿cuáles son las lecciones de la Mamba Mentality o mentalidad Mamba que fue la que siguió Kobe Bryant mira, la tercera lección dice tiene que doler si, amigos opcionautas las cosas que valen la pena duelen mira, dice yo no entiendo cuando alguien dice que entrena y luego tranquilamente se va a casa si entrenas de verdad tienes que terminar y sentirte destrozado el deporte de elite exige hacer cosas extraordinarias y para eso tienes que ser un cuerpo también extraordinario decía Kobe tienes que decir si maestro estoy destrozado si estoy destrozado ¿sabías tú que cuando hacemos ejercicio físico lo que hace que el músculo crezca no es el ejercicio sino el cansancio el dolor el dolor hace que ciertos neurotransmisores se generen para hacer reparación y fortalecimiento entonces si no hubo dolor pues quiere decir que no hiciste lo suficiente pues esta es la la tercera la tercera lección de Mamba Mentality tiene que doler la cuarta lección la excelencia cuesta dice pues si hay que ayudar a las nuevas generaciones bueno aquí cabe señalar que Brian Kobe se retira en el año 2016 y se retiró bien se retiró bien y además se dedicó a hacer negocios y era un empresario próspero pero mira esta cuarta lección de Mamba Mentality es intentar ser un poco mejor cada día dice yo les digo a mis hijos mírate al espejo y piensa que has hecho hoy para intentarlo y después les digo que tienen que hacerse la misma pregunta año tras año dentro de cinco años dentro de veinte porque la vida no es fácil nadie consigue nada pasando de cero a cien esto es un proceso de años de crear tu propia obra maestra poco a poco pues si amigos opcionautas es cierta esta cuarta premisa de Mamba Mentality la excelencia cuesta y si preguntamos a ver quien quiere tener éxito yo te aseguro que todo mundo levantaría la mano pero si preguntamos ahora a ver quien quiere pagar el precio pues ahí te aseguro que serían muchos menos los que levantarían la mano pero ahora pues vamos a pasar a otra sección de este tu programa opciones de vida vamos a pasar a esta sección que se llama desde mi altar este es el momento de respirar de manera lenta y profunda es el momento de tomar de la mano a tus familiares y amigos para formar un gran círculo energético si por alguna razón no le puedes dar la mano a tus familiares y amigos simplemente ponte en una posición de oración o estira tus manos hacia los lados e imagina que le estás dando la mano a decenas a centenas a millares de personas todas ellas con un mismo objetivo tener una vida espiritual más intensa y así respirando de manera lenta y profunda haz tuya la siguiente oración de preferencia con tus párpados cerrados amado amado dios gracias por el don maravilloso de la vida reconozco tu poder y tu grandeza haz de mí la persona que tú quieres que yo sea amado dios gracias por mi mente herramienta poderosa que me diste para vivir gracias porque con ella puedo pensar controlar mi cuerpo y mi entorno para preservar la vida gracias por mi mente consciente que es la que me ayuda a darme cuenta y a tomar decisiones y gracias también por mi mente subconsciente que es el archivo maestro de todas mis vivencias amado dios ayúdame ayúdame ingresar a mi mente subconsciente para hacer una limpieza profunda de toda la suciedad que se ha acumulado a lo largo de mi vida aún sin mi consentimiento amado dios gracias porque hoy entiendo que no tengo que buscar nada afuera y que todas las soluciones están dentro de mí porque eres tú quien habita en mi interior amado dios siempre ayúdame a tomar buenas decisiones este es el momento de concentrarte en esa petición especial que deseas realizar este es el momento de concentrarte en ese problema que quieres resolver este es el momento de concentrarte en esa situación adversa que quieres superar piensa que en este momento somos cientos miles de personas unidas en intención y en oración para que ese deseo tuyo para que esa plegaria tuya no tan solo sea escuchada sino además concedida esta oración está dedicada de manera especial para Kobe Bryant su hija Diana María de 13 años y todas las personas que lo acompañaban en el vuelo en el que lamentablemente todos perdieron la vida también es una oración dedicada a todos los miembros de la familia LeBarón que han tenido el dolor de ser víctimas por la pérdida de seres queridos y además de ser víctimas del adoctrinamiento y la demagogia este es el momento de lanzar la plegaria más poderosa del universo Dios mío ayúdanos Carlos Gil Amigos opcionautas estamos ya de regreso aquí en este tu programa opciones de vida espero que esta oración haya sido de tu agrado y además que nos ayudes a compartirla con todos tus familiares con todos tus amigos porque ya sabes la persona más importante aquí en este tu programa opciones de vida eres tu querido amigo opcionauta que nos favorece siguiéndonos a través de facebook a través de youtube a través de las poderosas redes sociales y de escucharnos en las aplicaciones de grupo radiocentro y a través de su página de internet y bueno amigos opcionautas también les quiero pues recordar que vamos a tener un curso de biomagnetismo ya muy pronto mira los días 21 22 y 23 de febrero tenemos curso de biomagnetismo aquí en la ciudad de méxico si quieres mayores informes de este curso marca 55 90 15 87 28 55 90 15 87 28 nuestro whatsapp 55 34 34 88 84 aquí te vamos a dar todos los informes y bueno pues hay que inscribirse ya hay que venir ya a realizar pues a dar este paso que va a ser un paso trascendente en tu vida que es el biomagnetismo amigos opcionautas pues es una terapia super efectiva que te va a ayudar a recuperar tu estado natural que es la salud es una terapia que utiliza la fuerza magnética y bueno con la cual se pueden tratar muchísimas pero muchísimas enfermedades o padecimientos inclusive algunos en donde la medicina alópata se declara incompetente mira este siática colesterol triglicéridos diabetes dolores articulares colitis gastritis etc inclusive nos puede ayudar en problemas de tipo emocional como depresión tristeza ansiedad etc pues este toma toma una consulta si quieres primero comprueba los beneficios que te puede brindar esta terapia y pues inscríbete al curso este todos los informes 55 90 15 87 28 y bueno pues también te recuerdo que no hay peor lucha que la que no se hace en el universo todo es energía y los campos magnéticos pues son recursos muy poderosos para deshacer estos bloqueos energéticos que son las enfermedades entonces 55 90 15 87 28 es nuestro multilínea ahí te van a dar todos los informes marca marca en este momento y toma una buena decisión porque todas las inscripciones que se realicen dentro del mes de enero tienen un 25% de descuento y además un kit de 10 imanes terapéuticos gratis pues ahí tienes hay que tomar la decisión ya y continuamos amigos opcionautas con el tema del día de hoy que es mamba mentality que es mamba mentality pues es la mentalidad que siguió Kobe Bryant para lograr convertirse en una verdadera estrella mira dice Kobe Bryant la lección número 5 el deporte es un arma no importa si eres demócrata o republicano católico o musulmán la pelota es la misma dice creo que el deporte debe de significar eso para las nuevas generaciones en lugar de pelear este con armas químicas y con bombas y misiles pues creo que la forma en la que se deberían de dirimir las diferencias es como se hacía antes en la antigua Grecia a través de las olimpiadas dice Kobe Bryant el baloncesto como arma para educar a las nuevas generaciones lo podríamos resumir es que no sólo tiene que ver con el deporte es una perspectiva global con un objetivo unir claro unir de eso es de lo que se trata la lección número 6 de mamba mentality la política es una cosa seria dice mi crítica al presidente no es sobre política no es algo sobre de izquierdas o de derechas es sobre estar unidos pues eso es lo que deberíamos de buscar todos estar unidos en lugar de estar dividiendo dice una persona en su posición debe unir a la gente le dice a Donald Trump has hablado alguna vez con Trump le preguntamos también y dice no y no quiero hacerlo bueno pues así así era Kobe Bryant claro y directo pues qué lástima esta pérdida de este personaje y créeme que pues una de las cosas que más me duele pues es que haya también fallecido su hija pero dicen que esta hija de 13 años pues también quería seguir los pasos del papá dedicarse al baloncesto y quizá dicen que esta chiquitina que lamentablemente falleció era la consentida de Kobe Bryant pues a lo mejor sí porque tenía otras tiene tiene tres hijas más o sea eran cuatro en total dos más chiquitas fíjate me parece que una de tres años y otra de seis meses qué gran tragedia pero también esto pues me recuerda amigos opcionautas el correo que me mandó mi amigo Francisco Chávez que habla de las lecciones que todo esto le deja a Robin Sharma y que comparte en este correo que a su vez yo te hago llegar a ti pon tu alma en el trabajo le dice Robin Sharma a Francisco Chávez pon tu alma en tu trabajo es bueno para tu oficio y es maravilloso para el mundo es decir ama lo que haces trata a los extraños con amabilidad y respeto sí por favor todos somos miembros de la familia en un pequeño planeta debemos unirnos mira qué buenas ideas de este hombre y qué buenas lecciones son las lecciones que le deja Kobe Bryant a Robin Sharma el autor del libro El monje que vendió su Ferrari cuando tengas una idea valiente que te asuste muévete hacia ella la duda es destruida por una acción fuerte los miedos son grandes mentirosos y la vida la vida es demasiado corta para jugar poco con tu talento hay que jugar mucho también dice practicar los nobles valores de honestidad civilidad perdón y valentía cada día hacerlo le traerá una gran alegría y paz interior pues ojalá que lo pudiéramos hacer ser ser mira honestos tener mayor civilidad aprender a perdonar tener más valentía creo que ahí está una clave y mira otra cosa sé bueno contigo mismo es tan fácil golpearte a ti mismo por no ser suficiente sin embargo mira lo lejos que has corrido y mira en quien te has convertido pues amigos opcionautas todo en este planeta es una ganancia llegamos sin nada podemos estar satisfechos por no lograr más pero también podemos estar felices por lo que hemos logrado que es bastante mira también dice una de las frases de Kobe Bryant lo importante es que tus compañeros deben saber que tú estás apoyándolos y que realmente quieres que sean exitosos pues ya ya te ya te compartí ese último twitter para lebarón james en donde lo felicita por la marca que aunque lo superó a Kobe Bryant pues él tiene la humildad de reconocerlo este respeto hermano sigue adelante pues indudablemente un ejemplo de vida pero también amigos opcionautas aquí en este tu programa opciones de vida tenemos una sección que la verdad me gusta mucho y yo espero que a ti también te guste esta lección es la sección de lectura lee un libro alimenta tu mente que libro estamos leyendo estamos leyendo el libro devolver al amor de Marianne Williamson a ver que te parece lo que nos dice el día de hoy Marianne Williamson en esta obra que se llama justamente volver al amor dice Marianne Williamson lo siguiente santidad significa la presencia de un propósito de amor y en ese sentido el cuerpo y sus adornos pueden ser una expresión sagrada muchos buscadores espirituales han experimentado la necesidad de huir de todas las cosas relacionadas con el cuerpo pero en realidad esta actitud puede estar tan centrada en el ego como el excesivo apego a lo físico cualquier cosa usada para difundir la alegría y comunicar el amor forma parte del plan de Dios para la salvación cuando yo tenía unos 20 años estuve en mi primera cita con un hombre que llevaba traje y corbata hasta entonces solo había salido con chicos que llevaban tejanos cuando abrí la puerta y lo vi a él vestido con traje y un elegante abrigo lo primero que se me ocurrió fue si no sería un mafioso cuando salimos estuve toda la velada luchando con mis conflictos sobre su atuendo por supuesto que no podía decirle que su estupenda forma de vestir me cortaba el aliento era un italiano y el primer contacto que yo tenía con la sensibilidad de un europeo hacia las mujeres años después seguiría recordando lo que aprendí de ese hombre empezamos a salir juntos y me di cuenta de que nunca había conocido a nadie tan obsequioso y galante las noches que salíamos eran para mí verdaderos acontecimientos me preguntaba si prefería ir al teatro o al cine si quería cenar en este restaurante o en el otro quería saber qué ropa deseaba que se deseaba yo que se pusiese me quedé muy sorprendida por lo importante que era para él llevar una camisa azul o una blanca al principio me irritaba viniendo como venía de una mentalidad norteamericana de los años 60 para la cual todas esas consideraciones no tenían la menor importancia pero finalmente vi que para él la cuestión principal era que quería verme contenta su manera de vestir era una forma de complacerme de expresar lo mucho que yo le importaba muchos años después de aquella relación en una tienda de ropa mi novio de entonces estaba mirando dos americanas y no podía decidirse por ninguna cuando le dije la que me gustaba reaccionó casi como si yo fuera su madre para que quedara muy claro que no sería mi opinión la que dictara su decisión esa es la diferencia entre tú y yo le dije si yo me estuviera comprando ropa el hecho de que a ti te gustara algo me inclinaría más a comprarlo de qué sirve tener una relación contigo si no me siento motivada para agradarte hacer más placentera tu vida y endulzarte las cosas ese es el único propósito del maquillaje de la ropa y de cualquier otra cosa en el mundo de la forma no sirve para seducir a otra persona sino para añadir luz al mundo en forma de belleza y de placer el significado de las cosas depende de la medida en que las usemos para aportar felicidad al mundo la ropa y otros objetos personales no difieren de ninguna otra forma de arte si los percibimos con amor pueden elevar las vibraciones e incrementar la energía en el mundo que nos rodea marian williamson en volver al amor continuamos pues amigos opcionautas continuamos aquí ya de regreso en este tu programa opciones de vida esperando que todo esto que te estoy comentando el día de hoy para ti sea de tu agrado tener inspiración aunque no seamos muy afectos al básquetbol aunque no sepamos mucho de este deporte creo que vale la pena el hacer el esfuerzo por seguir pues todas estas estrategias todo esto que Kobe Bryant llamó la mentalidad mamba pero mira dice disfruta la vida es demasiado corta como para decaer y desanimarse tienes que seguir moviéndote seguir adelante pon un pie adelante del otro sonríe y sigue adelante que es lo peor que podemos hacer pues lo peor que podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados permanecer demasiado tiempo en nuestra área de comodidad eso es lo que no debemos de hacer pero mira también hay otra frase de Kobe Bryant que dice recuerdo que ganar el campeonato fue un poco como vale ahora que que viene después mis compañeros celebraban las botellas de champán volaban de acuerdo pero miraba todo desde afuera y pensaba vale y ahora que que quiere decir esto amigos opcionautas pues quiere decir que después de un éxito un éxito simple y sencillamente debe de ser un peldaño para continuar adelante ok ya logré esto ahora que más sigue y mira yo creo que otra cosa que fue parte importante de la filosofía de Kobe Bryant fue esta si tú no crees en ti entonces nadie más lo hará ese es el principio básico de la autoestima si tú no crees en ti nadie lo hará y mira pues aquí quiero compartir contigo una imagen de su hija Diana María Honore ella tenía 13 años y Kobe Bryant murió junto a su hija en ese trágico y lamentable accidente pues en paz descanse nos quedamos con su mamba mentality nos quedamos con su ejemplo de constancia de entereza y de decisión para lograr las cosas y mira hablando de entereza hablando de decisión pues ya sabes que el coronavirus pues está presente en muchas partes del mundo pero mira este hay algo que yo sí quiero la verdad este compartir con mucha admiración y con mucho respeto hacia los chinos mira hospital para el coronavirus en 10 días y otras proezas pues quien está haciendo este este edificio dice es como montar un lego dice la presidenta de war sustentable building responsable de construir un edificio de 57 pisos en 19 días cualquier cosa china lo construirá bien y rápido fíjate que allá no son aquí como en méxico que cuando se pretende realizar una obra no este tal grupo se opone y ya sacaron un amparo y no se puede hacer no allá no se andan con jaladas en 10 días se está construyendo ya un hospital y ya se está construyendo un segundo hospital con este mismo mecanismo pues que lejos estamos de países como china no tan solo geográficamente sino también en cuanto a mentalidad y en cuanto a ideología aquí fíjate que afortunadamente no ha llegado el coronavirus esperemos que no llegue pero que lamentable sería que llegara en méxico el iner hospital especializado al que correspondería atender coronavirus enfrenta limitaciones y saturación acosaron médicos y enfermeras temen en el iner a virus por carencias pues cuántas diferencias amigos opcionautas ojalá que aprendiéramos a ser más productivos ojalá que tomáramos mejores decisiones que dejáramos a un lado la política y los intereses personales y partidistas y todos los mexicanos nos uniéramos en un mismo proyecto bueno pero pues así las cosas pero mira quiero terminar con esta otra sección que también me gusta mucho esta es de Osho que nos dice este gran maestro el día de hoy ya saben que todos los días amigos opcionautas tenemos una frase de Osho una frase que pretende pues dejarnos un poquito en que pensar la frase del día de hoy de Osho dice lo siguiente dice Osho comer es intimar y está tan profundamente arraigado en ti que toda tu vida resulta afectada por ello los hombres de cualquier parte del mundo de diferentes sociedades diferentes culturas están pensando siempre en los pechos de la mujer en cuadros esculturas películas novelas en lo que sea los pechos son el busto central ¿por qué les atraen tanto los pechos? han supuesto tu primer contacto íntimo con el mundo has conocido la existencia a través de ellos Osho pues amigos opcionautas ahí en mi página de internet siempre vas a encontrar una frase de Osho mi página de internet www.yosoycarlosgil.com y mira te recomiendo que veas esta parte aquí en mi página que dice sistema de diagnóstico no lineal 9D NLS si no sabes qué quiere decir esto aquí al final de este video te voy a dejar la sugerencia para que te enteres de lo que es la terapia de alineación molecular y pues tomes una consulta también con este sistema pues amigos opcionautas estamos ya llegando a la recta final de este tu programa opciones de vida no me resta nada más que decirte quién es la persona más poderosa la persona más poderosa es la persona que tiene más opciones cédete la oportunidad de triunfar y afirma yo soy yo puedo y yo merezco hasta la vista amigos amigos de facebook amigos de youtube les mando saludos super afectuosos y antes de que se me pase le quiero mandar un fuerte abrazo a mi querida amiga Fanny Troncoso que el día de hoy es su cumpleaños mi querida Fanny Troncoso recibe un fuerte abrazo recibe todo mi cariño y toda mi admiración y respeto tienes una gran calidad humana y yo sé que siempre Dios te lleva en la palma de sus manos amorosas felicidades Fanny Troncoso y felicidades a todos los que un día como hoy están cumpliendo años que Dios ilumine siempre tu camino que tu camino esté libre de obstáculos y que tu camino esté lleno de hermosas oportunidades que puedas aprovechar en compañía de todos tus seres queridos hasta la vista amigos y y y Gracias.